Hola, somos AMO3D Visual, un estudio de visualización arquitectónica especializados en animación, visualización de producto e infografía 3D, formado por Antonio Martínez y Jesús Santos. Nuestro trabajo se caracteriza por la búsqueda del fotorrealismo y la definición en el detalle, así como por transmitir emoción en cada plano, ayudando a las personas a imaginar cómo será su hogar antes de adquirirlo. Aparte de nuestra formación como arquitectos e interioristas, nuestra pasión por la del 3D, el cine y la animación, nos ayudó a hacer vídeos arquitectónicamente fieles a la realidad, además de tener un ritmo atractivo. La InfoArchitectura consiste en realizar imágenes fotorrealistas de edificios e interiores en 3D. Estas imágenes ayudarán a los arquitectos a mostrar a sus clientes cómo será la experiencia de habitar en su futura casa. Una vez tenemos el espacio texturizado, iluminado y decorado, podemos animar la escena. Esto nos permite recorrer estos hogares antes de que existan. La ventaja de mostrar un interior en un vídeo en vez de una imagen fija es que podemos transmitir de manera más directa la sensación espacial, además de animar objetos, controlar la luz del espacio y jugar con los parámetros de cámara, creando así una sensación más cinemática. También nos permite mostrar todas las estancias de un proyecto en un solo formato audiovisual. Podremos añadir música que nos sirva como hilo conductor para poder enfatizar las emociones que queremos transmitir. En este curso de Domestika, os enseñaremos a hacer un vídeo 3D fotorrealista. Crearemos cámaras y objetos animados en nuestra escena buscando ángulos y secuencias elegantes, además de optimizar nuestro proyecto para el render y finalmente crear un audiovisual para entregar a nuestro cliente. Para ello, empezaremos contándoos quiénes somos y os mostraremos un poco cuáles son nuestras influencias. Buscaremos una serie de referencias que nos inspire para la realización de nuestro vídeo, nos moveremos por dentro de la estancia buscando unas cámaras que podamos utilizar, aprenderemos a animar diferentes objetos como el sol, stores, los parámetros de la cámara y luego prepararemos un pequeño storyboard para presentarle la propuesta a nuestro cliente. Tenemos toda la escena lista y nuestro cliente nos ha probado el storyboard. Utilizaremos una serie de scripts que nos permitirán optimizar la escena de manera más automatizada y daremos algunos consejos que disminuirán nuestros tiempos de render. Una vez hayamos renderizado nuestra secuencia, aprenderemos a juntar todos los pases dentro de After Effects y después montaremos todos los clips en un solo vídeo al que añadiremos música. Para realizar este curso, necesitarás un ordenador con 3D Max, Vray y After Effects. Además, necesitarás un nivel de conocimiento medio en estos programas. Este curso está dirigido a todas aquellas personas que tengan conocimientos previos en Infoarchitectura y busquen un valor diferencial añadiendo movimiento y dinamismo a sus proyectos de infografía 3D transmitiendo la emoción de entrar por primera vez en tu nuevo hogar.